Diga mi nombre bebé Dime tus fantasías Hoy no existen reglas, ni penas, ni culpas, solo poesía Full de dopamina, no anestesía Esta noche eres mía, mía, mía Solo quiero amarte Quítate la ropa bebé Te lo juro, solo quiero amarte A escondidas voy a darte Quítate la ropa bebé Lo deseas, cual es tu idea, sea lo que sea Morena, quema, la cama como trema Muchacha, el dembow como suena Tengo mami lo que te gusta, gusta, gusta Pídeme y tendrás tu rumba, rumba Diga mi nombre bebé Dime tus fantasías Esta noche eres mía Solo quiero amarte Quítate la ropa bebé Te lo juro, te lo juro Solo quiero amarte Escondidas voy a darte Esa obsesión voy a liberarte Como planetas chocando al impacto Explotamos el cuarto Sobrevete Quítate la ropa bebé Descontrolate No me importa si tienes boyfriend Descontrolate Hasta el amanecer Tengo mami lo que te gusta, gusta, gusta Pídeme y tendrás tu rumba, 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 rumba Deja de prepararte Desage Esa obsesión va a liberarte Como planetas chocando al impacto Explotamos el cuarto Ofere Quítate la ropa bebé La nueva creación J Andrins 괜찮 Con el tru activated La vanguardia Gracias.